Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Bueno, nos quedan tres rondas que son cuartos, semis y final Y bueno, voy a hacer mi predicción de quién llegará a las semis Y luego quién pasará en esos cruces a la gran final en Dublín En la tierra de Conor McGregor Y bueno, vamos aquí a hacerlo con el Tierlys Aquí ya he preparado más o menos lo que serían los equipos que quedan Y también para más o menos podernos guiar de forma representativa Con el tema de los cruces que se quedan Todavía por dar Sabemos que tenemos un Marsella contra Benfica El Liverpool contra Atalanta, que es un lado del cuadro Y el otro lado, que es el lado del Milan contra Roma Y el Bayern Lava-Hilson contra el West Ham Y bueno, vamos a ver si hay algún que otro once Como el del Benfica, como el del West Ham o alguno que otro más Porque, pues bueno, esos equipos a lo mejor los tenemos menos vistos O menos vistos lo tiene el público en general Por ejemplo, no sé cuánta gente ahora mismo me puede decir Cinco jugadores del Benfica o del West Ham Creo que bastantes personas no lo sabrían Por lo cual vamos a informarnos bien Sobre todo de los que tenemos menos informados Yo digamos que, bueno, los he visto todos Esta temporada jugar Creo que menos al Benfica y al Marsella Y por eso también, pues bueno, me quería informar un poco Para, pues tampoco estar en bolas a la hora de opinar Y bueno, comencemos justamente con estos dos Primer cruce Marsella contra Benfica Pues bueno, el Benfica también tiene este once Que, pues bueno, le ganaron el ida y vuelta al Rangers Que también ellos bajaron de la Champions Si no me acuerdo, jugaron contra el Inter En su mismo grupo Tiene a Otamendi, campeón del mundo Antonio Silva Florentino Jugador que se rumoreó para el Milan Jota Neves Alegrito Di María Rafa Que si no me recuerdo si es Rafa o tal David Neres Y Marcos Leonardo Y bueno, en la banca tienen a Suárez Artur Cabral El ex Fiorentina Bueno, algún que otro jugador Bastante conocido Obviamente creo que el más famoso es Angelito Luego tenemos el once del Mosella Que, pues bueno Jugaron sin agua mañana en el último partido También recordemos que Ganaron como 4-0, 5-0 Creo que fue la ida Bueno, sí, fue 4-0 Y bueno, en el Villarreal medio Casi se los remontan Pero bueno, al final no pudieron Tiene a, bueno, a Paul López Este famoso portero Que creo que todo el mundo conoce Beretú De Xería Al igual que Condombia Klaus Es un seleccionado de Francia Isar Obo-Millán Que es una de las más figuras importantes en la banca Joaquín Correa Ex Inter Y bueno, a ver Yo creo que sinceramente Viendo los dos equipos Viendo cómo pasó el Marsella Cómo pasó el Benfica Yo creo, gente Que también la experiencia De Angelito Di María De Otamendi De Derez En las mismas competiciones europeas Puede darle ventaja Así que yo creo que va a pasar El equipo del Benfica A las semifinales De la Europa League Vamos con otro cruce Vamos con el cruce De El Liverpool Contra El Atalanta Partido que ya se ha jugado Se ha jugado hace creo que Dos, tres temporadas Donde ganó En Bergamo En la ida 5 a 0 El Liverpool Y luego De forma Bastante Sorprendente Ganó el Atalanta 2 a 0 En Anfield Así que bueno Digamos que una victoria Para cada lado En los últimos dos encuentros Obviamente el Liverpool Ya estaba bastante Pues cómodo En el pase Por lo cual No se Esforzaron demasiado O bueno No me acuerdo si fue Fase de Urbos Pero igual Pues bueno Estaba el Liverpool Como siempre Cómodo A ver Yo creo que La verdad A mi Me da la impresión De que hay pocos equipos Que pueden parar A este Liverpool Que está peleando La Premier League Y yo creo que De esos equipos Son De los que quedan En la Europa League Son el Atalanta Que bueno También hay que decir Que Atalanta Y perdón Que el Europa League Con tintes de Champions Porque Están las siete Champions Del Milan Las seis Del Liverpool La Champions Del Marsella Creo que el Leifica Tiene dos El Leve Cruze Creo que no ha ganado nunca Pero bueno Me voy a recordar La final que pierden Con aquel gol de Zidane Así que también Es un equipo Que bueno Que ha sabido Hacer bien en Champions Y pues bueno Una Champions Una Europa League Con tintes a Champions Con aroma a Champions Y bueno A ver Yo creo que va a ser Una serie muy complicada Más bien creo que va a ser Tal vez el partido O los partidos Más complicados Para el Liverpool Porque aparte De que Kasperini Lo prepara muy bien Los encuentros El tipo Yo creo que Que tiene un fútbol Parecido al de Klopp De muchos goles Y defensas Más o menos Endebles Así que Para mí va a ser Un encuentro De muchos goles De mucha diversión Pero creo que sí Que va a terminar Pasando el Liverpool Creo que también Tiene demasiada calidad Con Salah Con Darwin Núñez Con Zoboslay Con Bandai Bueno Arnold Tiene un equipo lleno De estrellas McAllister Y la verdad Que Atalanta También tiene Muy bien Tiene buenas Actualidades Como la de Koppmeier Por ejemplo Pero creo que Liverpool Es tal vez El mejor equipo De los que quedan En la actual Competición De la Europa League Por lo cual Le daría el pase A Liverpool Y se encontraría Con el Benfica En las semifinales Vamos con el otro Lado del cuadro Que sería El Milan Roma Y el Leverkusen Contra el West Ham Que aparte He visto El estadio del West Ham Desde lejos Cuando subí en Londres Lo vi Cuando iba por la autopista Muy lindo El estadio De los Hammers A ver Milan Roma Esto es un partido Que bueno Obviamente yo siento Del Milan Pero voy a ser objetivo Es un partido Para mí Muy accesible Para el Milan Más bien Lo comentamos En la previa El sorteo Que mi orden De rivales A escoger Eran tal vez Claro El Marsella Como el primero Y luego Fuese puesto A O la Roma O El Benfica O el Atalanta Pero tal vez Más los italianos Que el Benfica Por el simple hecho De que Les tenemos Más conocidos Y más vistos La Roma para mí Inclusive es mejor Para el Milan Que el Atalanta Porque El Atalanta Nos ha salido Ganar últimos partidos Nos juega muy bien Nos da fuera de Copitalia Y de normal La Roma Nos sale bastante bien En los encuentros directos También creo que Teníamos como Tres o cuatro años Que no perdemos Contra ellos O algo así Hemos ganado Hemos ganado La verdad que Una gran cantidad De partidos Que hemos jugado Recientemente Inclusive fuera O dentro de casa Así que para mí El Milan Hay que decir que Cierra Ya sea Este pase Como el siguiente Como la final Si llegamos Siempre de visita Así que Nos cerraríamos En San Siro Pero en verdad Me da igual Porque en Champions Por ejemplo La temporada pasada Cerramos las dos veces Fuera de casa Contra El Napoli Y contra El Tottenham Y las dos veces pasamos Así que realmente El Milan Como también Hicimos ya En los dos partidos De ida De Praga Y Rennes O sea Sabemos Encaminar bastante La ida Y eso no me preocupa La verdad Me preocupa más A lo mejor El estado de la Roma Que está jugando muy bien Con De Rossi Tienen grandes jugadores Como Dybala Como Pellegrini Pero realmente Gente Creo que el Milan Es el que está después Del Irupo En esta competición Y que También Sobre todo Si fuera otro equipo Si fuera un recibe más Atalanta Tendría más dudas Pero con la Roma Gente Por más de que esté bien Y todo lo que tú quieras Creo que el Milan Es claro favorito Y que aquí Pasaríamos Nosotros A las semis De la Europa League Nos quedaría El último cruce De cuartos Que sería West Ham United Contra Probablemente campeón De Alemania Esta temporada Bayer De Vox Que bueno Han estado pasando Últimamente De milagros Con el Carabag De partidos Están perdiendo 2-0 A remontar Inclusive En menos de 10 minutos De la última vez Para ir a clasificar Los he visto Bastante esta temporada Porque los tengo Bien vistos Porque están rindiendo Muy bien Por Fimpón Por Florent Beards Por otros jugadores También interesantes Que también tienen En la plantilla Como Incapié Como el ex Arsenal Xhaka El campeón Del mundo Palacios Y a ver Es un equipo Que juega muy bien Chabrón Hace un gran trabajo Pero creo que Están cada vez Como que ya Llegando más al límite Creo que llevan 38 partidos O algo así Sin perder De forma consecutiva Por lo cual Tarde y mire Nos va a acabar La racha Y yo creo que Estos están Muy enfocados Ya en la Bundesliga Sobre todo Más bien En varios partidos De la Europa League Han metido Recambio importante Por eso creo que Yo creo que Ya con llegar A estas instancias Más o menos Se quedan Bien satisfechos También porque Como quedó El cuadro O sea Digamos que Si llegan a West Ham Te dirán que ir Con uno de Roma O Milan Y preparablemente Un Liverpool En la final O sea Es un camino Complicadísimo Que seguramente Les haga Cansarse más De lo que Que querrían Para después Arriesgar En la Bundesliga A lo mejor Que puedan perder puntos Y yo creo que Aparte de Como los he visto Que cada vez Están más endebles En defensa Y también Con equipos Como el Karabakh Creo que El West Ham Para mí Va a pasar O sea Para que el que vea Por el West Ham Tienen un equipazo Gente A mí me encanta El equipo del West Ham Fabianski It's Arsenal Magropanos Kurzumai Chelsea Creswell Koufal El otro También De República Checa Sochek Edson Álvarez El mexicano Lucas Paquetá Ex Milan Jaren Bowen Mohamed Kudus Ex Ajax Y un pedazo De jugadorazo Y Miguel Antonio También tiene algún Otro buen recambio Como por ejemplo Puede ser El ex Madrid Areola Dani Calvin Felix Del City Ward Prouts Que no sé por qué No fue titular Pero que también Es buenísimo Tienen muy buen equipo Gente Me dieron un 5 a 0 Para remontar El Friburgo Y por eso Yo creo que Yo creo que Van a dar Medio el Batacaso El West Ham Y van a pasar Contra el Valle Por lo cual Nos quedaría Estas semifinales Benfica Contra El Liverpool Y El Milan Contra el West Ham Y bueno Benfica Liverpool Me parece que es un partido Inclusivo Tal vez hasta más complicado Para el Liverpool Por el simple hecho De que El Atalanta Les va a dar Para mí un partido similar En plan Son equipos para mí Similares En cómo juegan En cambio Benfica me parece que es un equipo Más Robusto Más Con más trabas No es que tampoco Te dejes jugar Tanto Como te lo va a dejar Para mí El Atalanta Por lo cual Puede que es un partido Un poco más corto De resultados Para mí El Atalanta El Liverpool Puede quedar 5 a 3 6 a 2 Puede ser un partido Lleno de goles El Liverpool Benfica Me pinta más para Un 2-0 Un 1-0 Como que Partidos más complicados Veremos qué tal le va A estos dos equipos Pero yo igualmente veo Muy superior al Liverpool Tienen para mí Un equipazo Si están Sobre todo La mayoría Sanos Así que para mí Irían a la gran final Siendo locales Entre comillas Porque jugarían Con su inventaria local En la final de Dublín Y bueno Otro cruce El otro que sería Milan Contra USA Partido Para mí muy complicado En general de los rivales Que quería evitar En las fases Tempranas Ya que para mí Eso de que hay Que hay que ganarla A todos Y tal Eso es El típico La típica frase De que se hace El crack O el héroe Yo prefiero Ganar la copa Con Haberme encontrado Con dos equipos buenos En vez de con cinco O sea al final Tampoco hay que Ganarla a todos Sino ganar El partido Que te toque Y pues fue así Praga Renz Ok Ahora obviamente sube La calidad de los rivales Pero hemos sorteado De encontrarnos Por ejemplo A otro equipo Que no es como la Roma Que tal vez Le tenemos La mejor Rachas reciente A todos los que hemos Encontrado ahí Por eso creo que También hemos tenido Sorteo Con el sorteo También queda No Liverpool Del otro lado Y bueno Otra vez Cerraríamos Fuera de casa Cerraríamos En el estadio De ellos Me parece un partido Complicadísimo Son equipos Que ambos juegan Con el 4-2-3-1 4-3-3 Para mí Que va a ser Un partido muy jodido Nos va a costar También porque Con la Premier Nos ha costado Con el Tottenham Fue una victoria Un empate Con el Chelsea Fueron dos derrotas Con el Liverpool Fueron dos derrotas Con el United Hace unos años También en Europa League Fue creo que Un empate Y una derrota Así que o sea Son partidos complicados Pero Yo creo que el Milan Aquí Es capaz De ganarle A este equipo Un equipo que nos va a poner Muy complicado Y que para mí Podemos sufrir muchísimo Si da tiempo Extra penaltis Pero Espero que Milan Y creo que La capacidad De pasar con el West Ham También que creo Que es el campeón Actual De la Conference League Pero Aquí Pues nos impondíamos Nosotros Con nuestros jugadores Y llegaremos A la gran final Gente El reencuentro El flashback De otras épocas Un Milan Contra Liverpool En la final Sería un partido Hermoso También porque Justamente El Milan Jugaría con la Indumentaria Con la que ganó Aquella Champions De la revancha Contra el Liverpool Y bueno Sería una final Gente Muy apasionante Para mí En la final Sería favorito El Liverpool Sería un partido Muy complicado Hay muchos cracks Por ambos lados Como ya hemos comentado Van Dijk McAllister Salah El mismísimo Pues bueno Sobo Slay David Nunez Que están cada vez Jugando mejor Por el Milan Tenemos Pues bueno Oliver Giroud Que ha sabido Castigarles en el pasado El mismo Tomori Le ha hecho goles Al Liverpool Legao Teo Tenemos también A Mañan Tenemos a Buenos jugadores Por ambas bandas Va a ser un partido También para mí Muy divertido Puede ser un partido De varios goles Y bueno Obviamente La predicción De la final Gente se las dejo Ustedes Ya que Pues bueno Obviamente Es un partido Complicado Pero bueno Ya lo veremos Gente Ya lo veremos Esperemos que sea así Veremos Como se da Si acierto Los sorteos o no Pero bueno Gente Se vendrá Probablemente Una Final Épica Adiós señores Cuídense Y vemos pronto Dejen un like Comenten Y hagan Estas Sus predicciones Se les quieren Para muchos Adiós Adiós Adiós